Hola gente de YouTube Los saluda Su amigo Banger Barra Agustín Torre En un nuevo video What? Solo quería subir un video Bueno, un nuevo video de GTA V Hoy, este es el último video que voy a subir Supuestamente de GTA V Porque ya no voy a estar más En GTA V por mucho tiempo Lo dije nunca más, pero No sé si va a ser dentro de poco Pero el caso Es que ahora estamos con Franklin Porque es su turno Y vamos a Hacer un par de cosas Pero quiero buscar a Chuck para jugar Que fue con nosotros Vamos chicos Vamos a pasear Vamos a pasear Con nuestro perrito Chuck Simpático y bonito Es que no quiero que... ¿Quién es Sacha? Bien Vamos a pasear Vamos a pasear O sea, vamos a robar un auto Que se hace No me da confianza Que se hace a otro Porque como no es mío Que lo mío es robo Mucho Te voy a enseñar lo que es No tenemos nada No tenemos nada Para no romperlo Para no romperlo Mira y aprendo Chuck Wow No, Chuck, Chuck, Chuck Ok, Chuck No, Chuck Vamos a arruinar No, Chuck Vamos scenario Vamos a Ahí Oh, mi Vamos a apagar la radio como siempre Quiero estar desarmado 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 Choc, te dejaré en casa, esto es muy peligroso Ya paseamos un ratito con Choc, discúlpete que no quiero que me pase nada malo Choc, es mi perro, y Choc, veamos Choc, baja Choc Es muy grande Ahora sí, empezaremos la locura No quiero tener, quiere tener mucho cuidado con el perro Choc No, eso no Vamos, vamos, vamos And people say, I'm a disgrace to society Ok, vamos al Amunatio primero, rápido Que ya se nos termina el tiempo Pero vamos a este Amunatio, que es el más cercano, creo Es el Amunatio más cercano Ay, vamos al Amunatio Vamos al Amunatio Vamos al Amunatio Amunatio Joder ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! Ok, vienen de la moto, nos vamos. Al corte, primero el casco. Ahí vamos. ¡Oh! 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 ¡Para eso! ¡Oh! ¡That hurt! ¡Para eso, Terca! ¡Gracias! Así que llamaron a la basma ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Oh... Oh... Esto va a medio poder... ¡SACYU! Hay un drogado... Ya que se va... Pero... Estoy viendo como... No importa... Estaba viendo como hacer el paquete... Pero... No importa... Vamos a colarlo... Oh... Que lindo día... Vamos a comprar las armas... Oh... That's one of my favorites... Eh... That's one of my favorites... Ok... Si es tu favorita... Está bien... Pero... Yo estoy comprando armas... Oh hell... That thing will take down a moose... Me amo... Me amo... Armas buenas... Y... Ternas... All your post-apocalyptic needs under one roof... Estás listo para enviar... Bueno... Tengo un arma... Tengo un arma... Para hacer... Explotar el mundo... En poco tiempo... Son... Tengo un arma... Ihm... Tengo un arma... Tengo un arma... Misié... guerra guerra con solo muy poco tiempo para pelear pero haré una pequeña guerra y vamos a ganar oh no estos canales vamos a punto río muere ya nos queda 2 minutos mas no no oh si pero mira el tipo como murió bueno muchas gracias por ver mi ultimo video de que te hace muchas gracias por acompañarme esta quizás sea en mucho tiempo la ultima vez que nos veamos porque y porque si porque tenemos muchas cosas que hacer osea no tenemos wifi ese es el problema no tenemos wifi y se nos hace un lío porque no creo que vamos a ver con el wifi el wifi portátil el wifi de los teléfonos no vamos a ver como nos va espero que podamos volver a subir videos con esos y si espero volvernos a ver dentro de poco dentro de youtube y si no y si me ven ausente mucho tiempo es por eso por el tema del wifi el wifi acá es todo fácil y eso porque estamos con una cosa con mucho wifi pero si se trata de una casa que no hay wifi y con el wifi portátil eso se preocupa mucho y eso es el problema el problema es el wifi portátil y por eso es que no puedo subir muchos videos en Puerto Rico pero bueno eso vamos a intentar solucionarlo espero poder así volver a verlos a ustedes poder volver a estar estar juntos osea a lo que me refiero es que poder ver otros estar juntos así ver el apoyo y todas esas cosas y bueno muchas gracias por ver el video se despide su amigo Banfield barra Agustín Torres chau chau